¡Suscríbete al canal! De reuniones, de reuniones familiares, de festejos. También eran muy apasionados al deporte, al fútbol. Sí. De tal suerte que mismo Vialidad tenía su equipo, el famoso equipo Vial. Sí. Pero antes, y acá yo voy a mostrar ya, señor director, una de las primeras fotos. Jugando usted al fútbol o con su equipo de fútbol en Río Grande, ¿no? Sí. Esto es en Río Grande, una foto histórica. Sí. ¿Quiénes están ahí? ¿Companíos de trabajo de allá de Río Grande? Sí, el que está al lado mío es un muchacho Mancilla. Después está... ¿Usted está dónde? A ver, ubíqueme porque no lo ubico ahí. Ah. Los que están a la derecha. Ahí, a la derecha. Esos dos son conocidos. Sí. ¿Y quiénes están con usted, me decía? Son todos conocidos. Estamos varios ahí. Ahí está ya este... El que está acá, ese es este... Como que le decimos, me olvidé ahora. Bueno, y por favor. Ese es el mejor amigo que tuve. ¿De allá de Río Grande? Sí, Río Grande. Ese es Río Grande. O sea que... Éramos inseparables con ese. Ah, grandes amigos. Bueno, pero después, eso es en Río Grande. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Se acuerda? El O'Higgins. ¿Cómo? El O'Higgins. El O'Higgins. Ah, claro. Era equipo chileno. Ajá, equipo chileno. Ese es el que tiene el club de O'Higgins en Río Grande. Está todavía. Sí. Pero después usted vuelve, dijo, después de unos años, vuelve a Ushuaia, vuelve a trabajar en Vialidad Nacional y ahí empieza a formar parte el equipo de Vialidad. Sí, porque yo llegué acá y al otro día me fui a buscar el jefe. Ajá. El jefe me fue a buscar mi casa y al tercer día entré a trabajar en Vialidad. Me empezó a trabajar otra vez en Vialidad. Qué bien, qué bueno, ¿no? Y acá, como bien dice el Graf, su pasión por el fútbol. Ahí vemos a algunos compañeros suyos de trabajo, la mayoría. ¿Quiénes están, por ejemplo? Y ahí está Parra, está el gallego Güesa, Mancilla, el amigo Piquillín. Piquillín, que acá tenemos a un familiar. Está Antuco Herrera, está el guacho Ojeda. Este es el equipo Vial. Es el equipo Vial. El equipo Vial, sí. Con la camiseta de Vélez, ¿no? Sí, la B. La B, exactamente. Muy característica, fotos muy conocidas, ¿no? Y dígame, ¿cómo? Ahí está Lumbrera, está el Chango. Claro. Chango Día. Está Cárdena, Benito, Benito Cárdena. Muy bien. Está Mancilla y está Bonte. Y Bonte. Bueno, qué memoria, ¿eh? ¿Y cuándo jugaban? ¿En la semana o los fines de semana? Voy a cambiarle. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y eran campeonatos, verdaderos campeonatos, ¿no? Campeonatos, sí. ¿Sí? Sí. Voy a acomodarle bien la foto porque hay otra foto muy interesante que ya les vamos a poner al aire. Yo digo muy interesante por quién está ahí detrás, que en esta foto que enseguida vamos a ver. Se juntaban para estos campeonatos. Sí. ¿Con quiénes? ¿Cuáles eran los otros equipos que competían? Pues estaba el Club Vial, el equipo que estaba usted, pero después contra quién jugaba. Estaba la base, Aeronaval, el casino de la base, está el Deportivo, el tal Jueguino. Había varios equipos, ¿no? Y estas fotos, ahí hay varios que vimos en la anterior, pero hay otros integrantes ahí, Fanchería. Y ahí estamos, hay un muchacho Mancilla igual ahí, estoy yo, está Velázquez, Manguera, que le decimos. Manguera Velázquez. Está el Pato Perroni. El Pato Perroni, sí. Claro. Está Llego, este, Mancilla, el viejito Pavel que está ahí al lado. El muchacho Mancilla, Manguera, Vela. Ese que está de traje, el viejito Pavel. Ese, el señor de traje, ¿quién es? Pavel. Pavel. Sí. Qué increíble, iban a ver los partidos de fútbol de traje. Ese no se perdió un partido. Siempre aparecía, pero jugaba él también o no? No, no. Porque yo lo he visto en muchas fotos, él siempre trajo las fotos. Él, fotos que uno sacaba, ya se iba a poner enseguida en la I. Pero, este, ¿cómo está trajeado, no? Ah, no, siempre anduvo así él. Y sabemos que, este, iba mucho público a ver, ¿no? Sí. El que era fanático, fanático era este, este, ¿cuánto este? Vale, después si acuerdan me lo va a contar. Las canchas, ¿dónde jugaban? Bueno, la cancha, bueno, yo cuando empecé a jugar acá, la primera cancha era acá con el deportivo, ahí donde está el gimnasio. Sí. Ahí había una canchita. Y después la otra cancha, donde jugábamos todos los campeonatos, fue la cancha que se hizo donde están los chinos. Acá, las victorias. Las victorias, ahí atrás. Y acá, por ejemplo, ¿dónde es esto? Esta es en, esta parece que es allá en la Wocami. Ah, ya alejado. Claro, ustedes tenían ahí la cancha de fútbol donde está el supermercado, en la calle Cuani, ¿verdad? Esa cancha la hicimos nosotros. La hicieron ustedes. Yo trabajaba sábado y domingo, trabajaba en eso ahí, con el camión. Mire usted, ¿no? Qué barro. Y después se hacían, en el campeonato se organizaba para jugar en distintas canchas dentro de la ciudad. Claro, porque acá no había más canchas. Claro. Era la única esa. Ah, en esa época era la única. La única. Ah. Porque, y la cancha, ¿no? Llegó a jugar en esa cancha que había, donde está la zona ahora del polideportivo, donde está el Paseo de las Rosas, ahí también había cancha. Bueno, esa es la cancha que es la primera que yo le digo. Ah, esa es la primera que usted me... Ah. Claro, esa fue la que se jugaba ahí, pero no había muchos equipos. Donde se vinieron todos los equipos, después fue en la otra cancha, la grande, la... Así que practicó mucho fútbol. ¿Hizo algún otro deporte también usted? No, no. No, siempre fútbol. Puro fútbol. ¿Y eran también de juntarse después del partido e irse a algún bar a tomar algo? Sí, salíamos, sí. Sí, siempre. Y a donde yo recuerdo, porque usted habla de Ojeda, de las Flor Marina, ¿no? El bar que la fue unida. Sí, en el... que está acá al lado de la base, casi. Claro, ahí es donde se juntaban ustedes. Ahí estaba ese tiempo, sí, la mamá de Guacho Ojeda tenía el bar ahí. Claro, la mamá, exactamente. Sí, Juana. ¿Cómo? Juana. Juana, la mamá de Guacho Ojeda. Ya la vamos a invitar en próximos programas a Don Ojeda. Este, Fachuría, hablemos un poco de la familia. Acá tenemos una foto de hace varios años. ¿Está usted con quién? Con... Con mi señora. Con su señora, ¿se llamaba? Es Lidia, Lidia Mancilla Mercado. Y uno de los chicos o chica ahí, ¿quién es? Sí, el chiquitito de... Ese era mi hijo, yo creo que era el que trabaja al otro lado en la aeronaval. ¿Una foto sacada en qué sector? Porque ahí se ven unas construcciones. Esta es una foto de Ushuaia, ¿verdad? Es una foto acá en Ushuaia, no recuerdo dónde. Yo porque a veces me fijo en los detalles. Sí. ¿Dónde puede ser esto? Solier, no. Para decir la verdad que no me acuerdo bien. Alguien nos está diciendo, ¿cómo? Esa es... En la cancha de Vialidad. Ah, es en la zona de la cancha de Vialidad. En la cancha de Vialidad, ahí ahora por el cerco. Claro, ahí está, claro, en la calle Cuáñez. Bueno, una familia, los marca una familia muy numerosa, Fachuría, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Yo? Sí. Son seis. Seis hijos. Son cuatro hijos míos y dos que crecí. Dos, claro, cuatro que tuvo con Lidia y dos que ya venían de antes, pero que se integraron perfectamente a su vida, ¿no es cierto? Sí, yo los recibí a ellos, los dos los recibí a este... Pues eran muy chiquitos. Luchín tenía cinco años, no, tres años, y Sara tenía cinco. Bueno, por eso, son seis los hijos. Son seis en total, yo para mí son los seis. Bueno, y acá, ¿quiénes vemos en esta foto? Ahí está usted, está su señora. Sí. ¿Y quiénes están? Ahí están mis dos hijas que andan ahí. Que están acá. Sí. Nómbrenlas porque si no después se van a enojar. Mi señora, mi señora, están mis nietas. Pero digo, sus dos hijas, ¿cómo se llaman? Las que están ahí. Ahí están Liliana y Susana. Ah, está bien. Susana es la que estoy acá. Bueno, y usted decía que eran de reunirse siempre, y yo estoy poniéndole ahora una foto con amigos suyos de Vialidad, ya creciditos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya mucho más grandes, ya jubilados de Vialidad Nacional porque se siguen juntando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, todavía, sí, sí, siempre. Por ejemplo, ellos, aquí están, compañeros suyos de trabajo. Ahí está Loco Acuña, está René Soto, Caco Kraguchi. Caco, sí. Este, está el gato que le decimos ahí, el yerno de, 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 de Pedro Santana, era este, que estaba casada con la hija. Ah, bien. Bueno, y Lidia, un recuerdo me imagino muy lindo, ¿no? Sí, sí. De su esposa. Sí. Ya fallecida. Sí, falleció. Lidia, ¿dónde conocí a Lidia, su esposa? Acá lo conocí. ¿La conocí acá? Cuando, en el 63. Y, si quiere contar, no sé, hasta dónde quiere contar, este, que fue algún baile, fue en la calle, fue en la iglesia. Lo encontré, o sea, la iba a buscar en su trabajo, ella vino acá y empezó a trabajar. Sí. Yo ya estaba. Y ahí no hicimos amigos porque él, ella paraba en la casa de mi hermano. Ah, ¿y ella dónde trabajaba? En la casa de la misión, acá, que está atrás del cementerio. Sí, ajá, ahí. Ahí. ¿Y cómo usted la iba a buscar? Yo la iba a buscar. Ah. Cuando estaba acá, yo la iba a buscar. Ya había intereses creados. O si bajaba los fines de semana, ya la iba a buscar. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Me parece muy bien. Bueno, y ahora, en este repaso de fotos, vamos a ver a parte de sus hijos, pero más chicos, ¿no? Este, en esta, en esta foto. La anteúltima foto, porque después le vamos a mostrar una muy interesante. Y acá estamos con, eh, parte de su familia, de sus hijos, pero ya unas décadas atrás, mucho más chicos, ¿verdad? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes son esos? Acá, acá estoy con todo, acá se... Mi hijo. Cuatro, ahí hay cuatro, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo? Sí, están todas, ellas están mi, mi señora. Marquez, unas familias, yo insisto en esto, unas familias muy grandes que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Porque estos hijos se han casado, este, y han tenido hijos y muchos de sus... Usted ya tiene hasta bisnietos, creo, ¿no? Bisnietos tengo, sí. Y esto, bueno, sí, un montón, y bisnietos. Sí. Y un buen día llegan los 80 años, suyo, y le hacen una fiesta que supongo habrá sido una fiesta sorpresa. Miro hacia donde está la familia. Sí. Dicen una fiesta sorpresa. Y es esta foto donde hay parte de la familia Marquez, muy conocidos en nuestra ciudad. Sí. Con 80 años. 80. Usted tiene hoy, ¿esta foto de cuándo es? Cumplí 80 años el 10 de julio. Ah, sí, este año, este año, bien, perfecto. Fanático de River, este... Sí, por el escudo. River, ¿qué? Ah, no, ah, es de Boca, no, perdón, perdón. Yo, no, perdón, me equivoqué. Ninja fanático de Boca, ¿eh? Este, don Marquez. No me dijo nada. Cuando yo le tiré de River, pensé que me iba a decir algo, ¿eh? Bueno, bueno, a manera de cierre, don Marquez, este, pasaron muchos años desde que usted llega, desde Chiloé, en 1957, hasta estos días, ¿no? Sí. Y le gustó al final esa experiencia, de esa decisión. Yo era muy joven usted de venirse. Para mí sí. Que venía a un lugar desconocido, le podía ir bien, más o menos, mal y todo. No se arrepiente. No, no, por ahora no. Has formado una familia. Por lo menos estoy, hasta ahora, que ni pensaba llegar a esta edad, así que... Claro, exactamente. Lo principal es tener buenos recuerdos, recordar sus pasos por su trabajo, poder cada tanto verse con sus amigos. Sí. Recordar a los que a lo mejor ya no están. Sí, hay muchos que no están. Claro, seguro, seguro. Y lo principal, la gran familia que ha formado, ¿no? A partir de su llegada aquí a Ushuaia. Bueno, yo le agradezco, sinceramente, que nos haya acompañado. Le agradezco especialmente a Liliana, su hija, y en ella, a todo el resto de su familia. Digo Liliana porque nos ha sido el contacto, para dar las fotos y eso. Sí, sí. Y la verdad que ha sido un gusto y visitarlo también en su casa estos días. Estoy muy agradecido porque nunca pensaba esto. ¿Vio? Está bien. Sí. Y nos gustó mucho escucharlo, ¿eh? Sí. Estuvimos charlando con... Lo poco que me acuerdo. ¿Cómo? Lo poco que me acuerdo. No, 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 no. Tiene buena memoria, ¿eh? Tiene buena memoria. A veces los nervios, te dicen, entonces nos olvidamos algunas cosas. Sí. Cuando usted vea el programa al aire, va a decir, uy, me olvide tal cosa, este, tal, otra. Pero bueno, ya está. Decíamos, estuvimos charlando con Pachuría Márquez, un personaje realmente, un vecino querido de nuestra ciudad. Vamos a la pausa y ya volvemos con el cierre del programa. ¡Gracias!